De Desfile Show, el próximo 13 de octubre, le contamos detalles del evento. Tienen que venir todos el 13 de octubre en el Salón Victoria Plaza. ¿Precio a la tarjeta? 120 pesos. ¿Quién va a Victoria Plaza? ¿Con qué se va a encontrar? Mira, tenés de todo. Primero, Aivea Accesorios va a presentar toda su colección Primavera-Verano. Va a estar Las Marías Kids, que va a hacer toda la colección de niños. Va a estar Etam, con las señoras, que trae todas sus modelos. Las Magú, que va a hacer adolescentes. Todo onda, hippie, divino para todo lo que viene este verano. Y Orsan, que va a presentar ropa de noche. Té, desfile, show. Té, desfile, show. ¿Por qué? Té para que compartamos una tarde de amigas. Desfile para que todas estas casas que auspician y nos ayudan con este desfile que es a beneficio del SEC, que no lo mencioné al principio, de esta fundación. Va a mostrar todo lo que tiene y todo lo que trae acá para las correntinas. Y, este, ¿por qué show? Porque va a cantar una cantante muy conocida de la ciudad que se llama Lorena. Y van a bailar los bailarines del staff de Miguel Camino. Estamos muy ansiosas por saber qué va a presentar AVEa Accesorios. AVEa Accesorios va a presentar su colección nueva Primavera-Verano, donde mostraremos todo lo que sea accesorios para sport, para playa y también para noche. ¿Cuáles son los colores que se vienen, Adelina? Los colores que predominan son el naranja, el verde, el azul, mucha onda marinero y también colores en corales y rojos. ¿Qué materiales se utilizan para confeccionar los accesorios de moda? Los materiales que vamos a utilizar son muchas piedras, muchas flores, muchas cadenas y collares muy importantes. ¿Qué se destacan? ¿Collares, aros, pulseras? Bueno, en realidad se destaca todo, pero lo que más vamos a destacar nosotros son los collares. ¿A la hora de fiesta qué vas a mostrar? A la hora de fiesta vamos a mostrar collares, aros y carreritas que se están usando ahora, que son de la nueva colección. ¿Cómo marchan los detalles organizativos? Y está casi todo preparado. Estamos en las últimas ventas de las tarjetas que quedaron. Reiteremos, día, lugar y hora del evento. Bueno, el día es el 13 de octubre, domingo, 17.30 horas, en el Salón Victoria Plaza.